Quisiste conocer al diablo, sé muy bien de lo que hablo No te asustes si no te llamo, hay días buenos y días malos Querías vivir en una movie, todos los weekends lo descubrí Yo esperando que todos cambien, vos no vas a cambiar Y ahí vas, rompiendo corazones, salimos por Miami, no creo que me perdones Y ahí vas, rompiendo corazones, si no respondo mañana, te pido que no llores Y en el hotel todo tirado, te busqué por todos lados Algo mi ansiedad si te llamo, llego mañana y sigo borracho Yo quería vivir en una movie, todos los weekends lo descubrí Yo esperando que todos cambien, yo no voy a cambiar Estoy hablando un poco de mí, estoy cantando un poco para vos Y ahí vas, rompiendo corazones, si no respondo mañana, te pido que no llores Estoy hablando un poco de mí, estoy cantando un poco para vos Y ahí vas, rompiendo corazones, si no respondo mañana, te pido que no llores Soy enrollment lo de un poco para vos Y ahí vas, rompiendo corazones, si no respondo mañana, te pido que no llores